Bienvenidos a otra edición de El Mundo del Trading con Joel Menéndez e Israel Santana, un servidor y el primer video que nosotros subimos fue para dar una introducción de quién éramos, un poco de nuestra historia, cuál era el plan de nosotros con el podcast en el primer lugar. Y ya con el episodio de hoy, ya lo que nosotros vamos a empezar a hacer es entrar en detalle en cada concepto, idea y todo lo que tiene que ver con el day trading. Y hoy el tema seleccionamos es el day trading, porque el programa de nosotros se llama El Mundo del Day Trading, pero para los que no saben, este episodio les va a dar un mejor entendimiento de lo que es el day trading. Dime hermano, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Encantado de poder hacer otro episodio de El Mundo del Day Trading. Y bueno, sí, el tema que vamos a tocar es ¿qué es el day trading? El day trading básicamente es lo que hacemos Israel y yo, que es la compra y venta de acciones el mismo día. Nosotros tenemos diferentes estilos, él se enfoca a un estilo, yo en otro diferente, que vamos a estar tocando en el episodio de hoy. Vamos a estar indagando más a fondo el estilo de Cuadda Cuadda y por qué hacemos ese estilo. Pero sí, el day trading es la compra y venta de acciones el mismo día en la bolsa de valores. Yo, a mí, ese término a mí me encanta porque hay una cosa que muchas personas no entienden. Hay una diferencia bien grande entre un trader y un inversionista. Correcto, sí. Nosotros no invertimos en la bolsa de valores. Nosotros no hacemos eso. El trabajo de un day trader es entrar y salir el mismo día. En pocas ocasiones se ve a una persona llamándose un day trader que, por ejemplo, compra un lunes y vende un martes. Porque eso sería un swing trading. Swing trader, sí. Y un swing trader, la diferencia, el day trading es tú compras y vendes una acción en el mismo día. Y swing trading es tú compras una acción, pero no la vendes el mismo día. La vendes dos o tres días. ¿Un día después o...? Sí, un día después. La única diferencia de los dos es la cantidad de tiempo con la cual tú tomas una posición. Yo y yo nos fundamos en un día. Eso es todo lo que hacemos. Correcto. Y una de las mayores diferencias también que hay entre nosotros y los que son inversionistas, que invierten su dinero en la bolsa de valores, es que el inversionista indaga más información acerca de la compañía en la cual va a invertir. Sí. Por ejemplo, tiene que averiguar quién es el CEO, cuáles son las noticias últimas que están saliendo sobre esa compañía, por qué sería una buena inversión, cuánto va a obtener de retorno de esa inversión. Y nosotros no. Nosotros básicamente no indagamos mucho sobre la compañía. Sí. No nos interesa mucho la noticia por la cual se está moviendo esa compañía. A nosotros lo que nos interesa es que la compañía se esté moviendo. Sí. Mientras la compañía se esté moviendo, ahí vamos a estar nosotros tratando de buscar alguna oportunidad para aprovecharnos de ese movimiento. Claro. Esa es una de las mayores diferencias entre un inversionista y un day trader. De nuevo, que hay personas que se confunden. Nosotros no invertimos en la bolsa de valores. Nosotros le hacemos trading. Porque una inversión es a largo plazo. Eso es lo que tú oyes personas como Warren Buffett, Tony Robbins, que eso es lo que ellos hacen. Ellos agarran un sinnúmero de acciones y compañía e invierten un montón de dinero y se quedan con ellos para colectar dividendos. Y dividendos es el pago que te da una compañía por tú tener tu dinero invertido en su compañía. Exactamente. Cada compañía tiene, no todas, no todas tienen dividendos, pero compañías estables, un ejemplo como Apple, Facebook, Amazon, Netflix, etc. Cada una tienen dividendos, lo cual son pagos cuatrimestrales por cada acción que tú tienes. Un ejemplo, si tú tienes Apple y tienes 10 acciones de Apple y los dividendos son 63 centavos, cada cuatro metros ellos te dan 6 dólares. Así de sencillo. En cuanto a nosotros, nosotros, la compañía que le hacemos, por ejemplo, yo, que me enfoco más en el small caps, que vamos a dar más explicación ahorita, en el small caps, que es lo que yo hago, penny stocks, no te dan dividendos porque ni siquiera tú no tienes suficiente tiempo de hacer una inversión porque tú sales y entras tan rápido. Correcto. Por poner un ejemplo de, para mostrarlo tan despegado que estamos nosotros de lo que es la compañía en sí, hoy yo le estaba haciendo trading a una compañía y se la enseñé a Israel, se lo comenté y le dije, mira, le hice trading a tal compañía. Y él me dijo, coño, le hiciste trading a la compañía Dell, que es una compañía famosísima. Y yo ni cuenta me había dado que era la compañía Dell. A nosotros no nos interesa ni siquiera el nombre de la compañía. Lo que nos interesa es que haya movimiento, que haya volumen y poder tomar una oportunidad sobre ese movimiento. Pero estamos bien despegados de lo que es la compañía en sí, de a qué es lo que se dedica. O sea, eso no es un interés que nosotros buscamos. O sea, lo que es el análisis fundamental a nosotros no nos interesa mucho porque no somos inversionistas. Una de las cosas que muchas personas critican del day trading y por eso, algo que mencioné en el primer episodio, tengan mucho cuidado de quién ustedes toman las opiniones. Porque cada quien te va a dar una opinión dependiendo de su mentalidad. Entonces, una cosa que las personas se quejan es porque haciendo un trading así, operando de esa manera, el mercado es muy volátil. Pero ese es el punto. Nosotros necesitamos volatilidad para hacer dinero. Si las acciones no se mueven, no estamos haciendo nada. Hay acciones que se quedan en un precio todo el tiempo. Por ejemplo, tú vales 60 dólares y pasa un mes, dos, tres, cuatro, cinco, un año. Y la stock quizás se mueve un dólar en un año completo. Nosotros no estamos en eso. Eso se toma demasiado tiempo y no vale la pena. No es rentable. La volatilidad, eso es lo que Joel y yo buscamos. Y personas que hacen el mismo trading que nosotros. Ahora, ya que ustedes tienen un entendimiento y un concepto de lo que se trata del day trading, tenemos que ahora explicarles. Entonces, hay diferentes tipos de day trading. Porque él y yo hagamos algo similar en cuanto a la compra y venta en el mismo día. No significa que él y yo operamos de la misma manera. Por ejemplo, él se enfoca en large caps. Y yo quiero, hermano, que usted le dé una explicación al público. Que usted tiene mi experiencia que yo en el mundo. ¿Qué son las large caps? ¿Cómo se mueven? ¿Por qué decidiste hacer el large caps trade? Correcto. Yo me enfoco, como dijo Israel, en compañías de large caps. Large caps en español viene siendo compañías de alta capitalización. O sea, compañías grandes. Como lo es Amazon, Netflix, Apple, Dell. Normalmente son compañías que cuestan más de 20 dólares hacia arriba. Son las en las que yo me enfoco en hacerle trading. La razón es que hay diferentes estrategias, diferentes estilos en la bolsa de valores. Y cada cual escoge el que más se le asemeja a su personalidad. La razón que yo escogí el de large caps es porque yo soy una persona más esparzada. Quizás Israel es un poco más rápido que yo porque la estrategia de él es un poco más rápida. La mía es un poquito más lenta. Y lo elegí porque intenté la estrategia, empecé intentando la estrategia de Israel. Y no me funcionó. No me funcionó por la razón de que era demasiado rápida para mí. No podía actuar tan rápido al movimiento de precios. Yo prefería entrar, estar media hora, quizás una hora adentro y poder obtener mi ganancia. Y de eso se trata la estrategia de large caps. Son un poquito más lentos. O sea, yo hago una entrada y salgo, termino saliendo 30 o una hora después de que hice la entrada. Porque el movimiento, como necesita más volumen, se demora más en desplazarse hacia una dirección o otra. Dímelo, hermano. Ese último término que utilizaste es súper importante, el volumen. Cuando decimos el volumen, nosotros no estamos hablando del volumen de la música que sube y baja, no. El volumen en el mundo del trading es algo bien específico y súper importante. El volumen es el número de transacciones que suceden en un particular momento en una acción. Por ejemplo, si ustedes ven una acción y ustedes la ven cambiando de precio, lo que movió el precio fue la compra y venta. Esa compra y venta se convierten en volumen. Y a través del volumen es que todos esos movimientos, sea hacia arriba, sea hacia abajo, es que suceden. De nuevo, el volumen es el número de transacciones que toman lugar en un momento de tiempo determinado. Y hay diferentes formas de verlo. Cada broker, que como le dije en el programa anterior, es el sistema operativo que nosotros utilizamos para tener acceso a la bolsa de valores. Entonces, cada broker enseña el volumen y nosotros le vamos a enseñar en el próximo capítulo o en otro, cómo se ve cuando ya le estemos dando claro una explicación de lo que es un broker y cómo funciona. En cuanto al estilo mío, el penny stocks, yo me enfoco en compañías de un dólar a diez. Ahora, hay personas que se enfocan de hasta de diez centavos hasta diez dólares. Yo, en mi opinión, a mí, yo nunca he tenido suerte haciéndole trade a acciones que valen menos de un dólar. Por ejemplo, si yo hago una acción que vale un dólar, yo no le pongo atención porque en mi récord nunca me ha ido bien. Yo me enfoco en acciones que valen de dos dólares hasta diez. Esas se llaman penny stocks. La razón a la cual se llaman penny stocks es porque la capitalización de ellas es mucho menor. Bueno, como Amazon. Mayormente son compañías pequeñas, súper pequeñas. Estamos hablando de uno, dos, tres, diez personas, treinta. No son compañías grandes. Ahora, ¿qué sucede? Yo lo voy a ser sincero a ustedes. Estas compañías, el 99.9% de las compañías que yo le hago trading son basura. Se lo voy a decir de nuevo. El 99.9% de las compañías que yo le hago trading son basura. Se lo voy a decir de nuevo. Son basura. Israel, ¿por qué son basura? Son una mierda. Son una mierda. No sirven para nada. Israel, pero si no sirven, si son basura, ¿por qué tú le haces trading? Es sencillo porque la volatilidad de esas acciones son mucho más altas que inclusive la misma que hace mi hermano Joel. Las acciones con las que yo le hago trading son acciones que, por ejemplo, pueden estar a cinco dólares y en menos de cinco minutos se meten a siete, se meten a ocho. Ahora, si ustedes compren una multiplicación, un ejemplo, que ustedes compren una acción en cinco dólares, digamos que ustedes compren, vamos a decir, cien acciones. Si la compran a siete y eso de un momento a otro rompe a siete, ¿cuánto hicieron? Cada dólar son cien. Estamos hablando de doscientos dólares. Así de rápido. Ahora, el movimiento de ellas son en centavos. La mayoría, si no tienen mucha fuerza, suben de quince, diez, veinte, treinta, cuarenta centavos. Y el rango de acciones que van entre dos dólares a cinco, mayormente se mueven entre veinte, treinta y cuarenta centavos. Cuando ya tú llegas a precios que son de seis a nueve, esas se mueven cuarenta, cincuenta, sesenta centavos. Correcto. Y lo que sucede es que ese estilo de trading es bien rápido. Estamos hablando de posiciones que yo tomo que son menos de treinta segundos, quince segundos. Esas son... Son súper rápidas. Claro, son decisiones que tú tienes que tomar bien rápido. Y si tú no tienes esa habilidad de responder a un cambio tan rápido, termina tomando la decisión incorrecta. Ojo, me pasó mucho en el principio. Se me iban de las manos. Yo la veía pasar y me quedaba así. Sí, sí, eso pasa mucho. Y pasa mucho que la dejas pasar o estás adentro y se te va en tu contra y te quedas frizado de pronto porque has un movimiento en tu contra demasiado grande y de pronto tienes una pérdida que tú ni pensabas que ibas a perder ese dinero ese día y no sabes qué hacer porque sabes que si vende, entonces sí la pérdida se hace una realidad. Entonces te quedas frizado que no quieres vender para que la transacción no se cierre, pero se sigue yendo en tu contra cada vez más rápido. Y tienes que tener mucho... Sí, y al contrario de Joel, la razón que Joel se cambia a Large Caps fue por la velocidad. La velocidad, exacto. Y yo lo hice al contrario. Yo empecé en el mismo estilo que Joel y lo que me hizo cambiarme el estilo era porque era muy lento. Yo me aburría. Yo decía, mierda, y no, hermano, tú sí se mueve lento. Yo sabía que quedase ahí y yo no tenía esa paciencia porque cuando tú tomas una posición de mil, dos mil, tres mil dólares, y tú tienes tres mil dólares adentro de una posición y tú dices que estás así, óigame, hasta el sol de hoy yo no puedo, ¿me entiendes? Yo soy un tipo de persona que le hago scalp a las acciones. Scalp es cuando tú entras y vendes de una vez. Yo, raras ocasiones, eso en algo que estoy trabajando con mucha disciplina, gracias a Joel, que él y yo siempre hablamos y nos damos consejos mutuamente, en algo que yo estoy trabajando de poder, un ejemplo, algo que yo hacía era que yo compraba 500 acciones y cuando yo me daba el target, vendía las 500. Y yo con Joel he hablado y me he dicho, no, 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 500. Cuando te topa el target, vende 300, te queda con 200 y te queda para ver si sigue rompiendo hacia arriba o si se te va en contra. Pero de esa manera, él me puede dar ese consejo gracias al estilo de él, un estilo pasivo. Y yo quiero, hermano, que usted le explique sobre los targets, algo que tú siempre me dices todo el mucho. Entre una posición, entre el target, háblame un poco de eso. Sí, eso es una de las estrategias que, o sea, una de las reglas que yo uso en mi estrategia es no tomar ganancias de primera cuando el stock se va a mi favor. Si, por ejemplo, si yo entro en un dólar y el stock se me va a dos dólares y estoy en ganancias, pues cierro la mitad y dejo la otra mitad correr. Si esa otra mitad que tengo abierta se me va en mi contra, pues la cierro en el mismo precio que entré y me quedo con la ganancia de la primera entrada. Si esa segunda entrada se me va a mi favor, pues tengo casi el doble de lo que iba a ganar si hubiera cerrado en la primera parte. Así que eso es una estrategia que la mayoría de los traders profesionales usan para poder extender tus ganancias un poco más. Porque ningún trader sabe hasta dónde puede llegar un stock. Eso ni el más profesional te puede decir, no, esto va a llegar hasta tal precio. Es imposible saberlo. Cada vez, hay veces que tú cierras y el stock sigue yendo a tu favor, hubieras ganado mucho más dinero. Sí. Entonces, para aprovecharse de esa segunda movida que tú no sabes hasta dónde va a llegar, pues dejas una pequeña posición abierta. Si la pierdes, pues ya obtuviste algo de ganancia. Y si se te va a tu favor, vas a multiplicar tus ganancias dos, tres, hasta cuatro veces lo que pensaste que ibas a ganar. Y eso son... Esa es una estrategia que yo uso y estoy involucrando a Israel para que la uses también. Tacho, a mí, desde que empecé a usarla, yo tengo dos semanas haciendo eso. Y en realidad me está funcionando bastante bien. Porque es que yo tenía esa ansiedad. Es ansiedad. Aún yo tenía mi plan. El de vender de una vez para asegurar ya lo que... El dinero que ya yo había ganado. Y eso es lo bueno. Quizás ustedes se están preguntando, ¿cuál de los dos estilos es mejor que el otro? Y yo, en mi opinión, y algo que me ha dicho Joel, la estrategia... Hazle el cuento de la estrategia que a ti te dijera. Sí. Una vez escuché a alguien decir, si tú te tiras de un paracaídas y en lo que vas cayendo puedes hacer trading en tu computadora, en un alertor, y puedes ganar dinero durante la caída, esa estrategia está perfecta. Y si ganas dinero, sigue tirándote el paracaídas y sigue haciendo trading y sigue ganando dinero. No importa las reglas que tú te pongas, no importa cómo lo hagas, si lo haces de cabeza o lo haces en un parque. Sí. Si tu estrategia te hace ganar dinero, es una estrategia ganadora y funciona. Síguela haciendo. No hay estrategia mejor ni hay estrategia peor. Es la que más te convenga a ti y a tu personalidad. Y eso es lo que estaba... A lo que muchas veces hablamos. Tú eliges, tú tienes que probar diferentes estrategias. No te quedes con la primera que probaste porque tú no sabes si hay otra mejor, que te va a convenir más. Pruébalas todas y al final tú solo vas a descubrir cuál es la que mejor te conviene a ti como persona. Algo que yo estaba... Yo vi un video en el que decía que tu acercamiento es el trading, tiene que ser dependiendo de tu personalidad. Exactamente. Dependiendo de tu personalidad, te funciona en estilo más que el otro. Algunas personas son más pasivas como Joel, otras son más rápidas como yo. Y una cosa que tú mencionaste, es que por más experiencia que tú tengas, tú puedes tener 200 años en esto. Tú nunca vas a tener... Nunca lo vas a ver hasta dónde puede llegar una acción. Exactamente. Por eso quiero enseñarles este ejemplo de esta acción que yo le hice al trade hoy. ¿Puedes ver la pantalla, mi hermano? Sí, sí, la veo aquí. Perfecto. Miren aquí, ven, terminé 66 dólares positivos y miren lo increíble de estos movimientos. Esta acción, para los que miran, este es un broker, el sistema operativo al cual nosotros usamos. Este es uno de ellos porque hay múltiples brokers. Este que yo uso se llama Thinkorswim y por si acaso, a mí ni a Joel nos están dando un centavo para decirle que este es el broker que tienen que usar. No, es el que yo uso, el que yo uso. Yo no le estoy diciendo que es el que tienen que usar. Nosotros le vamos a dar más opciones y le vamos a enseñar otro en un futuro encuentro. Por ejemplo, aquí, miren cómo esa acción venía aquí, en los 7 dólares. Miren hasta dónde creció. ¿Quién pensaba que eso iba a llegar hasta los 12 dólares hoy? Mira, hoy empezó aquí abajo, miren, por el suelo. Miren, esa acción empezó aquí, con un soporte, 9, en 9 dólares. Y miren hasta dónde se llegó, hasta 12 dólares. Israel, ¿dónde tú le hiciste el trading? Yo le hice el trading aquí. Mira, aquí, en esta vela. Yo le hice aquí, el trading mío fue aquí. En 9.68, compré 200 acciones y vendí todo en 10. Y mira, ¿hasta dónde llegó? Hasta 12 dólares. Pero mucha gente dirá, oh, pero Israel, tú tienes que aguantar un poco más. Sí, pero eso tú no lo sabes hasta que sucede. Porque en el momento que yo le hice el trading, esto era lo que yo veía. Exactamente. Esto fue lo que yo vi. Exactamente. Y un punto importante es que tú nunca, nunca vas a coger un movimiento completo. Eso es casi imposible de poder hacerlo, de poder lograrlo. Tú solo necesitas una pequeña parte de ese movimiento para hacer tu ganancia en el día. Claro. Si tratas de tratar siempre de coger los movimientos completos, te vuelves loco en el mercado y terminas perdiendo dinero. Nunca lo vas a alcanzar, la cosa. Sí, porque es bien bonito y fácil decir, oh, mira, tú tenías que dejarlo correr. Pero mira, esto era lo que yo estaba viendo en ese momento. Yo no vi eso. Esto no había sucedido. Eso pasó. Una vez que pasa lo ves bien bonito. Claro, mira, bien bonito y bien fácil. Oh, todo lo que tú tenías que hacer era esperar. No, eso yo no lo sabía. Porque, por ejemplo, ¿cuál fue la acción que tú le hiciste el trading, mi hermano? D, B. Era D, B. Pondel. Pondel, te debo salir ahí. Mira, aquí. Esta fue. Por ejemplo, mira aquí, ¿cómo esta acción estaba en 103? Mira, siguió cayendo hasta 75. Y mira, mira, mira la diferencia aquí. Por el suelo, bajando. Eso mismo pudo haber pasado a mí. Yo comprendí y cuando había una vez se iba para abajo. Yo no lo sé. Exactamente. Y eso es lo que viene con la experiencia. Y algo que te enseña es que lo rápido que tú tienes que tomar estas decisiones. Yo tuve que tomar esa decisión de entrar en 968 en ese momento. ¿Por qué sabía yo que iba a llegar hasta 12? Entonces, si hubiese sabido, yo hubiese hecho dos cosas. Uno, les meto mucho más dinero. Claro. Y dos, hubiese aguantado hasta ese momento. Yo tengo un perro que se llama Rocky. Esa es parte de la familia también. Esa es parte de la familia. Sí. Sí, pues sí. Uno nunca sabe dónde va a llegar el movimiento. Y eso es algo que te demora en entender e interiorizar. Te demoras en comprender eso. Sí. De que nunca vas a alcanzar el movimiento completo. Al principio, cuando uno empieza como day trader, es lo que va a intentar hacer. Va a decir, no, yo voy a coger todos los movimientos que se muevan. Todas las stocks que se muevan, yo los voy a coger. Y si haces eso, vas a perder tu dinero de una forma tan rápida que tú no te imaginas. Tienes que tener un plan y ese plan ejecutarlo todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo, todos los días. Pero no tratar de coger todo lo que se mueva. Porque si tratas de coger todo lo que se mueva, vas a perder tu dinero así. Eso me pasó el viernes pasado, que entré en una posición con un size mucho más grande. Y yo vi la jugada y yo pensaba que iba a seguir el plan. Y no lo siguió y terminé perdiendo 176 dólares. Pero yo hice la misma entrada con otra acción un día anterior y me resultó. Y eso son cosas que suceden rápido, porque a veces el precio cae demasiado rápido. Y ahí es que volvemos. La diferencia entre large caps y small caps. La diferencia de velocidad. Ahora, porque el large caps se mueve más lento, no significa que es más rentable que el penny stock, que el que yo hago. Y porque el mío sea más rápido, no significa que yo necesariamente voy a hacer más dinero que él. Porque donde se, ¿cómo te digo? Donde la base de todo es el size que tú uses. Exactamente. ¿Cuán grande es tu posición? Implícalo un poco, hermano, de la importancia del tamaño. Cuando... Yo diría que prácticamente los dos son la misma cosa. Lo que varía es el estilo tuyo. Por ejemplo, en lo que es la estrategia israelí, los small caps tienden a moverse en 50 centavos o un dólar máximo. Como son más baratos, puedes entrar con más cantidad. Ahora, los large caps tienes que entrar con menos shares porque son mucho más caros. Sí. Pero los movimientos son más grandes, son de 2 dólares, 5 dólares, 6 dólares. Como son de precios de 50, 70, tienden a moverse mucho más. Así que prácticamente, si lo pones a su esencia, viene siendo lo mismo. Viene siendo la misma cosa. Sí. Un tema que quería tocar, que tocaste ahorita, y es una gran comparación entre los inversionistas y los day traders, es que los inversionistas tienen que tener su dinero adentro del mercado casi todo el tiempo. Y los day traders, no. Nosotros entramos y sacamos. Entramos y sacamos. Así que nuestro dinero prácticamente no está en juego. Lo que está en juego son 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Sí. A comparación con un inversionista que él invierte en una compañía y está años dentro, meses o... Uf. Warren Buffett tiene dinero invertido en Coca-Cola desde los 70. Oh, qué buena idea. Desde los 70. Y algo que tenemos que explicarle a las personas. Yo oigo muchas personas diciendo, oh, yo quiero ahorrar 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares para poder invertirlo en la bolsa de valores como Warren Buffett. Cada vez que yo escucho eso, yo nada más digo, ¿cómo tú vas a invertir como Warren Buffett? Tú no tienes 100 millones, 200 millones, 300 millones, un billón de dólares. Ese tipo tiene posiciones de 6, 7 billones de dólares. No, en la educación y experiencia que tiene ese hombre. Claro. Y tú no puedes invertir como Warren Buffett porque la cantidad de dinero que eso requiere son cientos de millones de dólares. Con 10 mil dólares, invirtiéndolo en la bolsa de valores, tú no vas a conseguir dinero. Vas a pasar hambre. Ajá. Ahora, con 10 mil dólares, haciendo el tipo de trading que él y yo hacemos. Y mucho menos de ahí, no necesariamente tú necesitas 10 mil dólares. Tú lo puedes hacer por mucho menos. Y eso va a ser un episodio que yo y yo vamos a tocar con cuánto tú necesitas hacer el trading. Ustedes se van a sorprender con ese episodio. Pero volviendo, con 10 mil dólares, 5 mil dólares, ustedes pueden abrir un broker y hacer dinero. Y mucho menos tiempo. Exactamente. Sí, no quiero decir que el day trader sea mejor que el inversionista. El inversionista sea mejor que el day trader. Es igual que la estrategia. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Y eso depende del estilo que tú quieras adquirir. Eso yo veo que es una cosa positiva que tiene el day trader. Que su dinero no está en juego en el mercado todo el tiempo. Se puede caer en el mercado el día de mañana. Que en estos momentos, mientras estamos haciendo este video, nuestro dinero está del lado de acá. No está en el mercado ni está dentro de una compañía. Y eso es algo positivo que yo le veo al day trader que no lo tiene inversionista. Pero igual, no es que uno sea mejor que el otro. Pero el day trader tiene cosas negativas igual que el inversionista a lo mejor las tiene positivas. Un ejemplo, dime lo positivo y lo negativo del estilo del trade tuyo. Bueno, lo positivo para mí es que se mueve más lento. Que tengo más tiempo para medir mis riesgos. Para calcular cuánto quiero perder si el stock se va a mi contra. Que en otras estrategias que he intentado no ha tenido ese tiempo. Tiene que ser rápido y no he podido calcular eso. Y bueno, lo contra es lo positivo en lo tuyo que es lento. Es bastante lento. Es verdad que tienes que tener paciencia porque... Por ejemplo, el mismo trade que hice en Deloitte. Sí, oye. Te lo dije, wow, esto me tiene impaciente. Ah, estoy loco porque se mueve o porque no se movía. Y estuve ahí en ese trade alrededor de 45 minutos. Y a Israel había entrado y salió en el deli y yo todavía estaba adentro en el mío. Y estuve adentro casi una hora. Hicimos la misma cantidad de dinero. Ajá, exactamente. Ahí era que yo quería llegar. Él le tomó 45 minutos en esa posición. Ahora, hay veces que él lo hace mucho más rápido. En 10, 15 minutos. Pero es lo que queremos dejarle saber. Él hizo 60 dólares y yo hice 60 dólares hoy también. Diferentes estilos, diferentes acciones, diferentes tiempos. Lo mismo resultado. Es lo que convenga para ti. Yo, en mi opinión, lo que más me gusta del day trading es que... Y es lo más peligroso. Es que como son más baratas, yo puedo tomar posiciones mucho más altas. Un ejemplo, si tú compras 500 acciones... Y una acción se te sube 20 centavos... 20 centavos son 100 dólares ahí mismo. 100 dólares con 20 centavos es todo lo que tú necesitas. Ahora, la misma ventaja que yo tengo... Que puedo tomar mayores posiciones que yo es... Es mi desventaja más grande también. Porque si se me va en contra, que fue lo que me pasó el viernes pasado... Que se me fue 30 centavos en contra. Con unos 170 y pico dólares que perdí... En un trade. Y lo que me gusta es... Por el precio, puedo comprar más. Y lo negativo... Es que... Se mueve demasiado rápido. Pero... En sí, en sí, es lo que me gusta. Eso son dos cosas. Lo positivo es que tú puedes comprar muchas cantidades... Pero te expones a mucho más riesgo. Y lo malo es que se mueve muy rápido. Y a veces, si no haces tu plan... El plan necesario... Si tú no tienes un norte... Si tienes duda... Si cometes un error, lo pagas caro por eso. Porque tú no tienes esa oportunidad de poder salir... Oh, nada más vas a bajar 10 centavos. No, no sé. Si te bajó en 50 centavos... Te fuiste. Te borra la cuenta. No, y algo que nosotros como day trader... Y esto es algo igual que te demora... Te demoras tiempo en aprender. Es que nosotros ya antes de entrar en un trade... Sabemos cuánto vamos a arriesgar. Y cuánto vamos a perder... Si el stock se va en nuestra contra. Muchas veces no sabemos ni cuánto vamos a ganar. Pero sí tenemos que saber cuánto vamos a perder. Y eso es algo que tienes que saberlo en cada trade que entres... Antes de entrar. Tienes que saber... Si este se me va en mi contra, voy a perder 50 dólares. Si este se me va en mi contra, voy a perder 45. Aunque no tengas ni idea de cuánto vas a ganar... Si se te va a tu favor. Pero sí tienes que saber cuánto se te va a perder. Y en tu caso, la estrategia creo que es igual. Sí. Algo que... Personas que son veteranos... Que tienen años y años en esto... Ellos dicen... Tú no sabes cuánto tú vas a ganar. Pero... Tú puedes controlar cuánto vas a perder. Exacto. Yo siempre mantengo... Mis top loss. Es que el stop loss es la cantidad que tú te das... Que tú vas a sacrificar en una posición para conseguir un beneficio. Meaning la ganancia. Entonces yo arriesgo 12 centavos. Pero yo no arriesgo 12 centavos para hacer 8 centavos de ganancia. No. Claro. Y algo que yo quiero que tú le digas al público sobre el riesgo-beneficio. Que es algo que tú utilizas mucho. El de 2-1, 3-1. Es algo que yo quiero que la persona oiga. Correcto. Yo normalmente en mi estrategia uso lo que se llama 2-1. Que significa que siempre trato de tener la posibilidad de ganar el doble de lo que estoy arriesgando. No entro en un trade si veo que ese trade no me está dando esa posibilidad de que se puede mover el doble a mi favor de lo que se puede ir en mi contra. Por ejemplo, si estoy arriesgando 100 dólares en un trade, significa que tengo la posibilidad de ganar 200. Sí. Y hasta un poco más. Siempre trato de muchas veces de que sea hasta 3-1. O sea que si estoy arriesgando 100, que tenga la posibilidad de ganar 300. Si estoy arriesgando 50, que tenga la posibilidad de ganar 150. Eso significa que si tú ganas un trade y pierdes un trade, vas a terminar todavía muy positivo. Claro. Porque como le dijimos en el primer video, todo el mundo va a perder. Eso es inevitable. Así que tú tienes que calcular entre esas pérdidas y ganancias que vas teniendo, siempre estás más positivo de lo que estás negativo. Y en eso te sirve ese control de riesgo del que hablamos. Si tú ganas uno, pero pierdes uno, pero en este ganaste 150 y en este perdiste solo 50, todavía estás positivo 100 dólares. La otra que tú me has ayudado a implementar bastante, que es el take profit, la cual cubrir ganancias. Háblale a la persona un poco de ese concepto y por qué es tan importante. Sí, el take profit es igual, es lo que yo uso. Yo antes de entrar ya sé dónde me voy a retirar si se me va en mi contra y también sé dónde voy a ir tomando mis ganancias. O sea, yo veo un stock que se está moviendo en 10 dólares y le entro en 10 dólares. Yo sé que si se me va a 9, si baja 9, me voy a ir con mi pérdida. Pero si llega a 11, voy a tomar un pedazo de ganancia. Si llega a 12, voy a tomar otro pedazo de ganancia. Y si llega a 13, voy a tomar otro pedazo de ganancia. Y así voy a ir tomando ganancias a lo largo del movimiento que va teniendo el stock a mi favor. Y eso es una herramienta importante porque como hablamos al principio, tú no sabes hasta dónde puede llegar el stock. Así que tú debes ir tomando tu ganancia a lo largo del camino para ir asegurando dinero en tu bolsillo. Porque tú no sabes si puede llegar a 11 y de pronto revirarse en tu contra. Así que eso es una estrategia fundamental en el trading para tener un control de riesgo, un manejo de riesgo. Y poder terminar positivo a la larga en la semana o en el mes o hasta en el año. Algo que hay que tomar en consideración es que algunos de ustedes verán el video y dirán, Ok, Joel, una pregunta. Si tú entras en 10 dólares o tú entras en 40 dólares, ¿Cómo tú sabes que tú pones tu take profit? ¿Cómo tú sabes que tú tienes que salir? Si tú entras en 40, que tienes que salir en 41. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Qué te asegura que eso va a suceder? Nada en la vida es seguro. Nada, absolutamente. Nosotros planteamos un plan. Creamos un plan mucho antes de entrar a una posición. Nosotros no entramos adivinando. Porque eso es lo que se llama gambling. ¿Cómo es el término de...? Sí, apostar. Apostar. Nosotros no hacemos eso. En un plan hay una decisión, hay un formato por lo cual estamos haciendo. Digamos, por ejemplo, que hay una acción que ustedes compran en 5 dólares. Y el target tuyo es 5.50. Hay unos términos que es el support y resistance. Soporte y resistencia. Que son dos conceptos súper importantes en el trading. Fundamental. Fundamental. Vamos a topar, vamos a hacer un video enseñándoles detalladamente cómo funciona. Pero el concepto es simple. El soporte es el precio donde la acción topa cuando baja. Y cuando mayormente topa ese nivel, digamos que vale 5 dólares. Y identificamos que cada vez que la acción cae a 4.80, vuelve y rebota. Correcto. Eso lo identificamos como un soporte. La resistencia es lo contrario. Es mayormente donde topa la acción en una alza y ahí vuelve a bajar. Un ejemplo, si la acción vemos que está a 5 dólares, pero cada vez que topa 5.30, vuelve y baja. Así que nosotros determinamos el soporte y la resistencia. Y nos da una idea de dónde posiblemente la acción va a llegar. No es que nosotros estamos adivinando. Correcto. En el trade que yo hice hoy, mira, cerró el mercado. Ya cerró. Bueno, hoy cerró la una, hoy cerró temprano. Sí, me sonó el broker. Oh, ya. Sí. Y a través del soporte y la resistencia, nosotros determinamos dónde se nos puede ir en contra y dónde nosotros podemos poner el target. Ahora, digamos que yo entro en una posición en 9.68, como entré hoy. Digamos que mi target es para vender en 10 dólares. Pero yo veo que en el proceso, cuando llega 9.80 o 9.90, veo que está teniendo dificultad en romper ese nivel. Ya con la experiencia que Joel y yo tenemos, son indicaciones de que quizá no rompa. Y ahí vendemos, aunque nosotros teníamos en el plan que íbamos a vender a 10. Y ese es el concepto de resistencia y soporte. Que a veces no va a suceder la movida 100% como queríamos, pero la experiencia, dependiendo del patrón y el volumen, soporte y resistencia, nos da una idea de lo que puede pasar. No es que cada vez que yo voy a comprar una acción en 9.60 que vaya a 10 dólares. No, todo lo contrario. Es el target que nosotros tenemos. ¿Algo que tú quieras comentar sobre eso? Sí, de eso que dijiste, que es verdad que uno no sabe si va a llegar a 40 dólares o 41. Por eso es la importancia de seguir tu estrategia, tener un plan, una estrategia, y hacer todos los días lo mismo. Porque, por ejemplo, yo sé que mi estrategia funciona un 70% de las veces, un 80% de las veces. Va a haber veces que no va a funcionar, pero yo sé que funciona más de las veces que no. Así que por eso yo trato de hacer todos los días lo mismo. Yo sé que a lo mejor hoy no funciona, pero mañana y pasado me va a funcionar. Y muchas veces lo que pasa cuando estás empezando como trader nuevo, es que te dan una estrategia de que funciona el 70% de las veces. O sea, que si tú la haces 100 veces en un mes, vas a ganar 70 trades y vas a perder 30. ¿Pero qué pasa si esos 30 que pierdes, te toca uno detrás del otro? Perdiste hoy, pierdes mañana, pierdes mañana, tú dices, no, esta estrategia no funciona y pruebas una nueva. Sí. Así te va a pasar lo mismo y vas a probar otra nueva, y vas a probar otra nueva. Y resulta que por eso, al principio, uno nunca gana dinero. Porque no has desarrollado esa habilidad de creerla al 100% en una sola estrategia. Mira, un ejemplo excelente para enseñarle que a veces, aun ya tú tengas el soporte y la resistencia, uno nunca sabe dónde estas acciones van a correr. Mira, el mejor ejemplo fue lo que sucedió con LFIN. Sí. Esta acción la vi yo cuando estaba en los 5 dólares. Mira, esta acción vino de 4 dólares y subió a 142 dólares. Wow. ¿Quién diría que eso iba a suceder? Imposible. Eso son cosas cuando uno no la ve venir. Y eso es lo que te deja un perfecto ejemplo de que tú nunca sabes. ¿Ustedes creen que si yo hubiese sabido que iba a llegar hasta 142, no le hubiese entrado con 5 mil, 6 mil dólares? Claro que yo lo hubiese hecho. Pero ¿quién me iba a decir que de 4 dólares iba a llegar a 142? Es imposible. Imposible. Y sí, hermano, yo creo que hemos cubrido los temas más importantes de lo que es el day trading. ¿Tú crees que nos falta algo, mi hermano? No, ya hemos enfatizado eso de que no hay ningún estilo que sea mejor que el otro, ni otro que sea peor, ni lo que hace esta otra persona sea malo. Es cada cual tiene su forma de ser y tiene que adaptarse a lo que más le convenga, a la estrategia que más le convenga hacia esa forma de ser. Y es lo que hemos hecho nosotros. Tú has buscado tu estrategia y yo he buscado la mía y los dos estamos siendo consistentes usando esa estrategia. Y eso es lo que tienes que hacer ya cuando encuentras una estrategia que te satisfaga completamente, casarte con ella y no cambiarla por nada del mundo. No, y es como tú dices, y me gusta enfatizar algunos puntos, que no hay una mejor estrategia que la otra. Ahora, cualquiera de las que te funcione, la forma que tú eres, tu personalidad. Ahora, Israel, las personas que están viendo, ¿cómo tú sabes cuál estrategia es mejor para ti? Eso es algo que yo ni Joel, podemos decir, es algo que tú tienes que intentar tú. Porque lo que le funciona a una persona no le funciona a la otra. Somos diferentes, personalidades diferentes, cada quien tiene un estilo. Pero de que hay un estilo mejor que el otro, que yo oigo personas diciendo, oh, que este es el mejor estilo. No, no, eso es mentira. El estilo que te dé dinero es el mejor para ti. El que te dé dinero a ti, no a mí. Porque si yo hago 500 dólares el miércoles, porque mañana el mercado está cerrado. Nosotros estamos haciendo estos videos en Navidad para dárselos a ustedes. Ajá, exactamente. Y de hecho, una cosa que, o un error que hace, que es muy común, es copiar a otro trader. Sí. Mucha gente piensa que porque fulano hizo 500 dólares hoy, ya, el día de mañana lo voy a copiar. Y no, aunque él haga 500 dólares, no significa que tú vas a hacer los 500 dólares. Él ya es su estrategia y él la conoce al 100% y ya tiene un plan y esa es la que se adapta a él. No significa que porque tú lo copies a él, vas a hacer la misma cantidad de dinero. Bueno. Tienes que encontrar la que te satisfaga. Y como todo en la vida, vas a saber cuál es cuando la encuentres. Miren, esa es la mejor manera de cerrar el episodio. Muchas gracias a todos que vieron sintonía. Esperamos que lo hubiese sido de alagrado. Y este fue otro episodio del Mundo del Trading con Joel Menéndez y Israel Santana, un servidor. Hasta la próxima y nos vemos pronto. Nos vemos, cuídense. Chau.